Bienvenidos una vez más a JReset y el día de hoy es un vídeo bueno es otro vídeo bastante distinto porque vamos a ir a un restaurante que bueno este un youtuber famoso igual vamos a ir tres personas yo y dos más que están acá y el camarógrafo que está si acaba de hacerlo y nada pues vamos bueno gente ya llegamos al lugar en realidad un poco claro fast food está ahí arriba pero estamos aquí esperando abajo sentados y pues el hecho que ya acabo de pedir tres hamburguesas es todo un proceso básicamente no es como pedir en la aplicación de rapi ahora nos toca esperar dos horas después bueno gente ya llegó el pedido bueno ya está hecho a ver que vamos a ver qué cosa contiene acá esto está se ve se ve se ve buenísimo de verdad no ves nada imbécil ya concha tu madre ya cállate ya concha chancho concha chancho lo mío qué delicia vemos acá puta madre esto es vamos a sacar todo esto a ver tenemos una para ti para usted señor camarógrafo este es para mí y bueno aquí tenemos las aclamadas hamburguesas este es este es cheeseburger quien pidió cheeseburger quien quiere usted quiero quiero ya este va para mí este es otro cheeseburger porque aquí se está escrito acá y uno que dice no más burger así que y bueno que está pues las cremas de resto está el que hecho taza no se va a ver dónde se abre para no cagarla ya ahí está una dos ya 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 cométela con todo cométela con todo sí pero espérate pues vamos por parte vamos a poner esto primero todas las cremas la ensalada va de frente y echamos el ketchup no me lo le vas a echar papas problemas con la salsa ah no le vas a echar papas no creo no se hace normal el cago no así nomás así nomás primero primero a tu ketchup lo voy a echar del tablado con todas las cremas mucho señor con todas las cremas mano no puedo creer esto no 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 lo puedo creer que estoy a punto de comer una hamburguesa de esta mira mira esta esta delicia que voy a comer ahorita definitivamente y bueno estamos acá a punto de comernos esta esta hamburguesa que sigo sorprendido debo de conocerlo yo sigo sorprendido que voy a comer la hamburguesa de de acá de pan a vuestra salud a vuestra salud y jajaja es la corte esa la corte jajaja 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 buen ardo a ver atrás a ver otra no no ya 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 jajaja a ver vamos a probarlo A las papas el 1 al 10 cuánto le das. Voy a ser sincero ya, porque le han echado poca sal, le pongo un 7, 7 y 10, pero igual está bueno. Y la hamburguesa es lo más importante obviamente. A ver, está deliciosa, tengo que usarla, le siento mucho el aderezo de la carne, el condimento. Si puedo decirle que, o sea, en general está aún, o sea, no es tanto como el favorito de todas las hamburguesas que he probado, pero le puedo considerar un... Atay, ya lo estoy cagando. Le estoy cagando, de verdad. Un 9, le pongo un 9. Está bueno. Un 9, ¿tanto le das? Sí, sí, un 9. Bueno, está bien. Para hacer tu primera hamburguesa así medio artesanal, está, sí, te ha gustado. Exacto. Claro, así que, salud, y ahora faltan ustedes. ¿Vas a probarla? ¿Ah? ¿Vas a probarla? Ustedes van a probar. Bueno, ahora Piero va a probar su hamburguesa. A ver, vamos a poderle. Ya lo quiero probar natural, ya, natural. Puta madre. Ya, este... ¿Qué tal? ¿Qué tal la hamburguesa para ti? ¿Qué tal? Luego, está rico. No, no es muy rico. Está bueno. ¿Cuánto le das? ¿En 10? La hamburguesa solo. La hamburguesa solo, no es 3 papas, no es 3 probadas. Pero las papas, ¿cuántas le das a las papas? Pero ya probaste. Puede probar, pruebalos. Ya, las papas... bueno gente ahora por último nuestro camarógrafo se va a probar su hamburguesa trata de esclavo ahora me gusta mucho las hamburguesas yo soy comido muchas hamburguesas a los personales por eso mi criterio es más crítico por eso de alguna manera entonces como que ya sé pues ya sé pues echarle mayonesa que no nos venía como tú pedís no nos venía la mayonesa no nos venía y yo me puteé por eso porque dije mano cómo no me van a dar mayonesa en una hamburguesa exactamente así que ya tenemos al menos un buste la mayonesa cheque no me gusta mucho el tomate pero me está insistiendo que coma con todo así me aprobaste un pedazo 510 falta sal y son esas papas que cuando ya se esfríen se ponen aguadas están horribles pero ahorita que son temperaturas más o menos normal un 510 510 está rica pero no puede ser mucho mejor exacto comprimos de que hay mejores también hay mejores también la mejor es la de café a bistro de todo limón pero creo que está para mí está rica para la experiencia está muy bien así que yo le doy un 7.58 sí sí concuerdo contigo lo mismo eso es lo que está buena está muy buena el sabor la el pan y la carne todo pero puede ser mejor exacto concuerdo contigo se me llega porque todo se acaba rápido todo se acabó rápido venimos no hay milkshake yo quería el puto milkshake lo que más quería quería probar el pan con queso pero no supongo se acaba de aclarar a la gente que no solamente hay esto que también hay post que es que hay de que promocionas en veces pero igual pues no hay lo importante de un le falta algunas cosas no hay lo importante que es una hamburguesa gringa que es un y bueno gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy bueno de lo que pasó ayer porque ahorita estamos en otro día y pues quería grabar un final más o menos parecido a este pero en otro lugar así que no no se pudo por cuestión de tiempo pero igual espero que les haya gustado y bueno que se hayan divertido en parte yo en serio me divertí demasiado en ir al lugar ya dije bueno yo ya dije mi opinión respecto a la comida del restaurante y mis amigos también con los que acaban de aparecer ahora si ustedes quieren sacar sus propias conclusiones lo único que tienen que hacer es ir al restaurante o si no pedir la hamburguesa que ustedes quieran porque ahí está el menú en la aplicación que ya le he dicho y pueden comentar aquí abajo qué tal les pareció o si de repente pueden hacer su propia reseña también con los comentarios ahora si me voy no sin antes darle un like a este vídeo compartirlo en todos lados seguirme en todas mis redes sociales si quieren seguir las redes sociales de piero y de celu pueden encontrarlo también en la descripción de este vídeo de igual manera eso ha sido todo por hoy si quieres un vídeo más como estos dímelo también abajo en los comentarios ahora sí nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos y chao chau